Este año llegó marzo, llega el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en medio de una pandemia. Hace muchísimos años que trabajamos por la igualdad de derechos, de equidad, por la no violencia a la mujer. Este año no nos vamos a poder reunir ni con las mujeres de Carval, ni con las que acostumbramos a hacer marcha, ni ir a la plaza. La pandemia no nos permite. Por eso, en mi agradecimiento a la señora Presidente por la idea y permitir que esta casa públicamente tenga un mensaje hacia la mujer. En la Comisión de la Mujer, o en la Comisión de Derecho Humano, que estamos integrando, fue muy lindo ver que todos, tanto las mujeres como los compañeros varones que están en la comisión, trataron de que el mensaje que fuéramos a armar, fuera realmente que le llegara a la gente. Estamos en medio de una pandemia que todos los días nos avisa que la violencia hacia la mujer retruñece. Por eso, estamos orgullosas de que usted, señora Presidenta, nos haya elegido ser una de las caras visibles de este cuerpo, junto a las demás compañeras, para tener ese mensaje. Sé que quizás digan, es muy poco, pero algo tenemos que hacer, porque no nos podemos movilizar. Sé que lo va a haber mucha gente y va a estar de acuerdo con nosotros. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y la felicito.